Listos todos, que se acerca el 5 de mayo, un festival gratis para toda la familia. Música en vivo con Los Pistoleros de Texas, música hip-hop y salsa picosa con Norma Centeno. Un festival gratis, ubicado en el 45,000 de la calle Hettysburg, esquina con Lockwood. Llame al 713-928-9916 o por internet easternstreetfest.com. Música en vivo.